Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos en casa. Estamos acá en pleno centro. Ustedes saben que en esta zona, lo que es cerca de Peatonal, en Avenida San Martín, a metros nada más, de acá de lo que es Catamarca, hay muchos arbolitos, muchas cuevas, y vinimos a ver qué es lo que pasaba con el dólar. Lo que nos dicen es que la última cotización que se dio hace algunos minutos nada más, es 805 pesos. Así que muchos están comprando dólar a eso, a 805 pesos. Por lo menos los arbolitos siempre es dispar, la cotización depende del lugar donde los compres, pero los que estaban acá por lo menos nos decían que anoche los cerraron ellos vendiendo en 760 y arrancaron hoy a primera hora a los 775, ahí a media mañana mejor dicho. Pero sin embargo lo que nos dicen es que fue subiendo, fue subiendo a 800 y lo que hace la gente es creer que en realidad el dólar va a seguir subiendo y por eso no dejan de comprar. No es que porque ha subido un poquito el dólar la gente ha dicho, bueno, no, por ahora no compro y espero que baje. Lo que nos dicen ellos es que aparentemente por el miedo de incertidumbre creen que va a seguir subiendo, la gente compra. Sí, Marisol. En algunas oportunidades en las que ha pasado esto con el dólar y hemos ido ahí al microcentro, lo que ocurría es que los arbolitos dejaban de vender. A ver, ahora no están haciendo eso, sí están vendiendo. No, 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 están vendiendo, no, 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 están vendiendo, nosotros hablamos con muchos de ellos que por supuesto no quieren salir en cámara y nunca lo han hecho, o por lo menos intentan no hacerlo por lo que significa también de alguna manera este trabajo ilegal, pero nos dicen que están vendiendo y de hecho hay muchos, pero están con esa cotización, algunos 800 y otros que consultamos 805 pesos en algunas cuevas. Hay un tema que es el turismo que llega a la provincia, tanto del exterior, Chile, Brasil, parte de Europa y la gente que va intenta cambiar allí el microcentro, por dos lados. A ver, el turista que quiere cambiar y el mendocino que quiere proteger la poca plata que tienen pesos. Claro, claro. A ver, vamos a preguntar qué piensa la gente. Chicos, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué pasa con el dólar 800? ¿Qué piensan? ¿Qué hay que hacer? No, no sé qué hacer, pero se está yendo todo y uno como joven posta ya no sabe cómo centrarse en la Argentina. Lo agarra muy inesperado, uno planifica, uno proyecta y acá uno es futuro, sea con el presente que sea. Y eso es lo que yo pienso con el dólar 800. ¿El día a día en qué te influye en todo? Nos influye por supuesto todo, pero a vos particularmente. Y voy a comprar ropa, en el estudio las fotocopias son más caras, todo, todo es muy caro y todo sube. ¿Se llega a fin de mes? No. ¿Cómo se hace? No se llega, no se hace nada. Claro, porque esto tiene, ¿no?, esta noticia. Gracias. La noticia tiene que uno dice, bueno, sube el dólar y la verdad que te sube todo en la vida. Y ese es el problema, como lo decía recién. Señor, lo consultamos un minutito. Bueno, no queríamos parar, pero estaba hablando por teléfono. Bueno, esta es la situación. Enseguida vamos a hablar con Sebastián Sala, que es economista, para preguntarle a ver qué va a pasar, cuál es la expectativa, qué es lo que cree. Frente a las últimas medidas también anunciadas por el gobierno, todo esto último que tiene que ver con mucha ayuda social, cómo impacta esto en el dólar y qué puede pasar en las próximas horas o en los próximos meses. Sí, claro. Cuando hablés con Sebastián Laza, suponemos, va a arriesgar... Laza. Digo, va a arriesgar, como en otras oportunidades, cuál va a ser la situación a futuro a raíz de las medidas económicas. Y creo que va a hacerte hincapié en la inflación como en otras oportunidades, lo cual es tristísimo para todos nosotros y nuestra economía. Y falta un mes para las elecciones, y esto ya arranca de nuevo el aumento del dólar. Claro. Así que andás a ver qué termina después del lunes del debate, con el debate. Claro, está ese tema, está también este tema de que no hay precio, de muchas cosas, porque están esperando a ver qué pasa con las elecciones, si hay balotage, si no, o sea, que viene para largo el tema. Todo eso se lo vamos a preguntar dentro de algunos minutitos nada más. Gracias.